Mira por donde, el truco del depredador funciona, las torretas no disparan Hay una plataforma delante de la puerta principal, conduce hasta el... Iniciando escaneo No muevas El codificador estará dispuesto Y engañará al escáner Escaneo inconcluso Funcionó como dije, interfirió en el escaneo Procedimiento de seguridad delta iniciado, muestra confirmación de ADN Confirmación de ADN Creí que lo tenías todo bien planeado Muestra confirmación de ADN, aumento de nivel de amenaza Doctor, ¿estás ahí? Ah, qué raro Preparé un modelo digital perfecto del ADN de Kross Te envío la secuencia de datos Análisis de ADN completado Bienvenido, General Kross Por poco ¿No se te ocurrió probar este escenario antes, Kupacis? Pues no, pero al final todo salió bien Ahora esta máquina cree que eres el bueno del general Lo cual es gracioso Puesto que la máquina de él creía que eras el difunto Bien, entré No hagas ruido Puedes hacerlo Creo que Walker va a necesitar algunos refuerzos Calma, Lily No compliques las cosas Walker lo tiene todo controlado No queremos más bajas ¿Hay bajas? Al final, se acabó Otra vez Eres tan tenaz como una plaga Aprendiz inútil Es asombroso que haya llegado tan lejos Pero, ¿de verdad creías que nadie se daría cuenta De que otro General Kross había entrado en la base? Cierra la boca Hoy estas alturas ya habrás comprendido que somos imparables No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy atascado ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos adentraremos en una nueva era! ¡Una era de pureza, disciplina y ciencia! ¡Tu muerte marcará su comienzo! ¡Gracias! 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 ¡Estoy cansado de esperarte! ¡Si vas a venir, hazlo de una vez! ¡Encazo! ¡Pontrario, entrégate a mis sentinelas! ¡Y deja que te disparen como un perro! ¡Gracias! ¡Ven a ti! ¡Acércate! ¡Estoy deseoso de aplastarte en persona! ¡Gracias! ¡Y ahora te vas a hacer! ¡Esta vez te mataré! ¡Permanentemente! ¡Vamos a ver! ¡Esta vez! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te dije que estaría bien. Un cóctel reprogramador de nanotritos es lo único que requería. Digo que tuviste suerte. Pero si puedo salvar a Walker de la muerte, tal vez alguien, alguien pueda hacer lo mismo con Cross. Aún me necesitan. Más clones de los que preocuparse. Que sepamos. Tuvimos suerte de no perderte. Kabasi jugó con tu vida. El suero que usaste. El suero que usaste para matar a Cross también pudo ser tu perdición. Pero fue capaz de revertir el proceso cuando Lily te trajo de vuelta. Pero por suerte para él, Lily se disponía a volarle los sesos al instante. Cuando vengas, seguirá habiendo mucho trabajo para un ranger de Vineland. Pero por ahora, descansa un poco. Walker, intenta no hablar. Estaré a tu lado. Cuando te recuperes, nos pondremos a trabajar, ranger. ¿Qué cuentas? Cuando quieras, Walker. Hay mucho trabajo para un miembro de los rangers y una mecánica de primera. No puedo creer que le apuntaras a Kabasi con un arma. Y yo no puedo creer que hayan dejado suelto por ahí a ese psicópata. Podría destruirnos a todos él solo. Crear un supervirus. Una nueva clase de mutante. Una bomba descomunal. Veneno. No es confiable, lo sé. Pero tenemos problemas más urgentes, ¿no? Se desatará el caos tras los combates. Aparecerán grupos de bandidos. Los restos de la maquinaria de la guerra de la autoridad están ahí afuera, vagando sin rumbo. Pues manos a la obra. Cuídate mucho. Los restos de la maquinaria de la autoridad están ahí afuera. No. No.